Me voy con usted, señor Néstor Ramelo. Bueno, estoy al lado suyo esta noche, estoy aquí nomás, a la izquierda suya, aquí estoy cerquita. Bienvenido, gracias. Señores, una nueva jornada, 10 lunas, décima noche. Un montón de cosas para decir, solamente decir gracias por el aguante, por estar, por quedarse y por esta pasión que sin lugar a dudas hoy le pone un sello que es la jinetada. Señores, palo número 1, arranca Categoría Grupa, vamos acomodando el sonido, vamos acomodando el sonido, ahí estoy esperando, Categoría Grupa, arranca, ahora sí, ahora sí, gracias sonidista. Solé Macero, mi amigo Solé Macero del Brasil en el Torpe Fosati, caballada que baja de la provincia de Santa Fe, ahí cerquita de Sauce Viejo, palo número 2, la caballada de Paulazo La Montera, Santiago Temple, la tormenta del hombre de Paraguay, Augusto Fernández, Olivera Fernando, en el buen amigo de Rendo Ramos, Valdo Méndez, el hombre de Tucumán. Van señores, acomodándose despacito, entramos medios apuradones, ahí anda el hijo del Negro Vila, ahí anda Matías Audicio, se han abierto algunos ponchos en esta décima jornada, cual preludio de coraje en las nubes, cimarronas bañan el campo de jireteada, los corazones se hinchan, las guitarras suenan y el hombre de roja le improvisa, bienvenido, payador. Del cielo una bendición, cae y sinceramente, aunque se moja la gente, quiere nuestra tradición, voces de orar la ovación, y yo me quedo diciendo, que este canto va surgiendo, se prueban unos montados, si son de poncho encerado, y si no se irán haciendo. Así es señores, Solen Macedo, del hombre del Brasil, en el palo número uno, en el dos, estoy esperándolo, Augusto Fernández, se viene Fernando Oliveira, vendremos con la rueda, categoría grupa, luego volveremos a la clina, buenas noches, Bucaranda, bienvenido, Tato Olmo, han sacado los encerados, los capatazes de campo, y cual tejedora que habrá hecho en las manos, en algún telar de palo, los hombres del jurado, también abrieron ponchos particulares, payador. Es una noche de enero, de una llovizna tupida, igual en Jesús María, le damos la bienvenida, de todo el país entero, han llegado por acá, de América, caballero, viva la argentinidad, una guitarra que suena, y no lo voy a negar, al público voy a abrazar, esta es mi tierra argentina, es cierto que una llovizna, lo nuestro no va a pagar. Sin lugar a dudas, un poeta bautizó con el nombre de Argentina, un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera, cunas del Chacho, Varela, San Martín, Güemes, Moreno, Busto, Facundo, Dorrego, paladines de mi raza, aquellos que achusa y lanza, su libertad defendieron. Esa es mi patria argentina, yo cumplo con ese afán, las gotitas que se van, a la vera que palpitan, si también la virgencita me vio llegando a Luján, una llovizna que vibra, a la vera del sendero, Ramello es mi compañero, elevando una poesía, bendice a Jesús María, también el cura brochero. Gracias compañero, gracias. Señores, palo número uno lo espero. Al hombre del Brasil, palo número dos, ahí anda el Tato Olmo. Están calentando los montados despacito, haciéndole pie en una noche especial, donde llegarán más tarde las tropillas entabladas. ¿Cuál pintura natural quedará grabada? Quedá grabada en el ruedo de jineteada. Señores, estoy esperando en el palo número uno. Estoy esperando en el palo número uno. Se abrieron algunos paraguas, se abrieron algunos ponchos encerrados, otros de ponchos gruesos que abrieron a la vela de las tribunas. Estoy en un tiempo de jineteada. Es la décima jornada. Pasaron nueve lunas prendadas de emociones. Hoy, en una luna nueva que se está haciendo, con la bendición del agua, ya se puso de pie las noches del color y del coraje. Tienes razón, caballero, justito en la descripción de la fase y de la acción. De la lluvia me aparecero y me voy por el sendero con mi gauchesca canción. El querido Octavio Utrera a la milonga le pone ordoneos y renglones. Encuentro dentro del alma y el público le dará palmas a los jinetes varones. Y ahí me estoy acomodando. Palo número uno, palo número dos, palo número tres. Anoche terminó el primer recambio de tropillas y hoy voy por el segundo. Estoy esperando un tiempo de jineteada. Ahí estoy. Va Jonathan Teseira, va el suplente del Brasil en el palo número uno. En el dos estoy esperando un tiempo de jineteada de Pablazo la Tormenta. Augusto Fernández del Paraguay. Echega López Payador. Me fui a la tierra brasileña. Me interné en la Amazona. Pensé en tanta historia en el Mato Grosso y en tanta historia donde alguna vez nació mi río Paraná que baña la patria. Sí, la patria argentina, Payador. Donde alguna vez cruzaron como pidiéndole cancha con el suizo caballero, el tranco de gato y mancha. Linda tierra brasileña, el sur nombro con orgullo. ¿A dónde está en vaquería ese suelo de gaullo? Me voy, me voy, me voy. Jonathan Teseira, señores. El hombre del Brasil. Se va el torpe. Lo engrasmo grande. El padrillo salió del revés. Agarró para atrás de los palos. El Jonathan Teseira. Las emociones de Jesús María. En la décima jornada. Sí, sí. No lo quería largar. Poner en la plaza lo mismo. Jonathan Teseira, señores. Del Brasil. El torpe de Fosati Mondino. Me fui a Sausa Viejo. Encarrió un dorado, Payador. Me quedé en la historia, sí. Del huerfil. De tantos escritores. De Julio Miño y la tierra santafesina. Tierra santafesina. Te cantaré. Pagos de aquel sauvidé. Payador, criollo, amigo. Como decía. Y el criollo en Jesús María. Entero se jugaba. Caucho a parcero. El jinete brasilero. Me voy al palo número dos. La tormenta de Paulazo. Ahí está la oscura, señores. Cual prenda de luto en la noche. Décima del color y del coraje. Seba Lombe del Paraguay. Augusto Fernández. Palenque Central. Las guitarras se deshacen como el corazón del pueblo. Lo engrasmo grande. La atajó. Se le hizo correr la rodaja. Ahí va, señores. La tormenta de Paulazo. El hombre de Paraguay. Le va echando grande. Defiende el lomo. Los viejos gritan. El hombre quiretea. Le ganó, le ganó. El hombre del Paraguay. Payador. Tomé la ruta. Entré a la frontera. Me encontré con Augusto Fernández. Y la tormenta se diluyó. En el coraje del hombre del Paraguay. Vieja ruta 14. Tu condición me llevará hasta Asunción. Cruzando el puente largo el río Señor. No nos desunes y por favor. Y si es que usted me deja, la copla que hay es pa' nombrar Paraguay. Ahí veíamos la reiteración hermosa toma. A través de la copa. Enlazado a nuestro canal 10. Y a través de la tele pública más tarde, señores. Enredado en un misterio que todavía anda por desandar emociones virgen en la décima jornada. El hombre del Tucumán. Fáima ya a su pago del río Seguí de tanta historia tucumana. Señores. Se llama el buen amigo Payador. Se llama el buen amigo. Me voy el palo número 3. Lo agarro grande. Salió de revés. El pingo de Rembo Ramos. Ahí está el aldo mente. El hombre de Tucumán. Le va echando grande. Le pasó de galope. El pueblo aplaude. El hombre quiretea. Le galó, le galó, le galó. El hombre de Fáim Bayá. Sí. El río Seguí. Tucumán. Tanta historia. La casita. Cada niño payador. Dibujamos en el colegio. Y hoy en la figura. Te abrazo del nombre reservado. El buen amigo del cotidiano. La casa de Tucumán. Todavía está vigente. Y sueña el pueblo argentino. Siempre ser independiente. Y si usted me lo permite. Al jinete extraordinario. Nombrarlo es necesario. Al silencio pegó un tajo. Un tucumano allá abajo. Y otros en el escenario. Sin lo de la duda conjugarán la figura de los ponchos y el viento y la historia de los hombres de Tucumán. Uno se jugó el destino en un pingo obrioso y los otros en sueños de guitarra. Lo abordoñarán en la décima jornada del color y del coraje. Palo número uno. Está el ranchero de la marca de José Coco. El hombre de Uruguay. Ahí están Salmi Bermúdez. Hay un tornillo negro, clinera blanca. De la vieja sangre del Nini Joss. Que un día en el sueño quedó su hijo. Hoy en el ruedo de Jireteada. Panchito que está cumpliendo año el hijo de Nini. Ahí están los tornillos de Arrufó. Hoy lo encuentro ahí en el ranchero de José Coco Caballada la Salamanca. El hombre de la tierra oriental a Payador. Cuál historia de algunos matreros caudillos. Me hice, me hice chasque en un poncho blanco de Aparicio Sarabia. Y me quedé conjugada en la voz del Payador. Uruguay, lindos lugares. Que mi copla lleve el viento. Tierra del Pampa barriento. Del indio Juan Carlos Bares. Elevando mis cantares. Yo pienso guitarra en mano. Bajo el sol americano. Uruguay o tierra amiga. De José Gervasio Artigas. Que fue el león americano. Traiga mi mano, decías Artigas. Cuando morías en el suelo paraguayo. Argentinos y uruguayos bien conocen el porqué. Hay que estribar con más fe. Cuando al final yace al muerte. Porque a un caucho ni la muerte. Lo debe encontrar de a pie. Tiene razón, aparcero. En el alma lo subrayo. Mentaba usted al uruguayo. Y yo le grito enseguida. Porque es distinta la vida. Si se la ve de a caballo. El mismo caballo, señores, que hoy marcó la historia. El mismo caballo que de galope llevó un niño al colegio. En el sueño de esta reina de cooperadora. El mismo caballo, payador. Aquel soldado de cuatro patras que sin saber luchó con su misma sangre. El mismo caballo que en la reja macho, sí, en la reja macho, rajó la tierra, hembra. Y se llenó en el granero del mundo a patas de caballo, payador. Es mi sangre y es esta pasión de las noches del color y del coraje. En un rancho campo afuera, diciéndoselo a las claras, aquel que pechó la vara para ir a buscar la partera. Y ya le digo y le engancho, en este criollo gorjeo, aquel que hizo el pisoteo y el barro para algún rancho. Así es, señores, así es. En gran pos grande salió el ranchero. Ahí está el pico de José Coco. Ahí está Benítele vechando grande a Bermúdez. El hombre de la tierra oriental, la melena al viento. Ahí está llenándole. Sí, no, sí, no. Plomino, Plomino, Plomino. Ahí está Alcelvi Bermúdez Uruguay. El torrillo de Maloneada. Alga Lope, el hombre. Aflojó el barbijo de su sombrero y le dio aire al payador para que le improvise a Lope de la tierra oriental. La cola y clín del ranchero puede quedarse tranquilo. Dentro de una noche oscura parecía un refusilo. Y ese jinete uruguayo peleando que había caído. Y el aplauso de mi pueblo lo vio caer muy sentido. Pero no es nada, mi amigo. Yo con todo el corazón le di a pagar con un verso esa tremenda actuación. Lo llorando, señores, Damián de Vicente, el hombre de Buenos Aires, viene prontando el campeonato, el heredero de Juan Cruz Sierra. Lo cargó, lo festejó, le ganó. Aplaudido que le ganó, le ganó, le ganó. Fue el refusilo de coraje. Lo levantó en el cobot del montado, el negro mira. Damián de Vicente, provincia de Buenos Aires. El heredero de la vieja guardia, sí, de la zona de Lincoln, Juan Cruz Sierra. Payador, triología. Que se hace una voz con mi amigo, por roja. El corazón que se aferra, nombro un amigo que quiero. El querido tropillero que se llama Juan Cruz Sierra. Y del jinete la tierra, voy a nombrar la ocasión. Al ritmo del diapasón de Vicente y señores. Y tu pago de dolores ya se volvió curación. Payador, si Alejandro Magno tenía bucefa, lo dice la historia de los que saben. Pancho Villa tenía el siete luces. Ese es el reservado de mi amigo. De mi amigo el Pochi Santa Cruz. Fernando Baez de Entre Ríos. Lo agarró grande el siete luces. Se me loqueó el bocado. Ahí está el entrerriano. Se llama Fernando Baez. Lo va echando grande. No lo quiere largar. Lo van mirando los muchachos. Vamos llegando, vamos llegando. A un tiempo de jireteada. A ver cómo está todo por ahí. Lo despejaron por alrededor. Me quedé la historia del gato del mancha. Bucefalo, Alejandro Magno. Primeros versos dicen. Homero se inspiró. Y hoy lo hace vida Nicolás Membriani. Yo le canto al entrerriano. Si es que me permite usted. Y al moro de Stanislau. En coplas lo nombraré. Lo mismo que el malacara. Que la barranca saltó. Y allá por la Patagonia. A la libertad buscó. Y si quiere que la historia. Largue una risa y palpito. De Paturuzul en hombro. Don Ramello al pamperito. Los caballos que en el alba. Por siempre corcoviarán. Por el jinete entrerriano. Hoy las palmas nacerán. Y le ganó el pelo oscuro. De Casimiro Uiguá. De la tierra chubutana. Me voy señores. Ahí está Scioli. El Andrés Scioli de Uruguay. Se llama el chiripá de Fonsantimontino. Salió medio encarrelado. Ahí está el brasileño. Le va echando grande el hombre de Uruguay. En una bolina le ganó el pingo. El chiripá payador Fonsantimontino. Uruguay. Andrés Scioli Nicolás Membriani. Era Scioli ese jinete. Es un amigo uruguayo. Y el buen amigo Mondino que traía el chiripá. Yo le canto con el alma. Esta copla sin ensayo. Que brota de la guitarra del payador Nicolás. La gente que está presente vistiendo bombacha y bota. Yo le he cantado al jinete el que entero se jugó. La boca de mi guitarra se había tragado una gota. Y haciendo gárgara sabes, pues no me dijo que no. Para el número dos, el hombre de Corrientes, Nahuel Griolio. Los hermanos griolios que llevaron este año. Los chicos de Griolio. Ahí estoy, señores. De la tierra correntina, Mercedes. Me fui al lucerito. Que de la historia ahí, un poco más adelante. Y algunas estancias de la Pepa, Jagüeporá. Mensuales de a caballo. Menchos llenos de historia. Uno de ellos se llama el Nahuel Griolio. Salió grande Griolio el hombre de Corrientes. Le deja la pena de Pablazo. Le va echando grande. A dos velas y un candil. Se pateó los codillos. Le ganó, le ganó, le ganó el correntino. Debajo del encerado. Lo alzó Matías Audicio. Al hombre de Corrientes. Nahuel Griolio, payador. El jinete es correntino. Nahuel se llama ese mozo. Por el tigre de su nombre. Sabe que le canto aquí. Y entonces de esta manera. Que este pueblo no se asombre. Y la bendición le trajo. Virgencita de Itatí. Señores, para número tres. Es el suplente de Santiago del Estero. Si la vista no me erra, se llama Fermín González. Este viene de Uzcacha, de la provincia de Córdoba. Donde ha venido toda la barra de Paz con Uzcacha. A pesar de la lluvia, andan visitando la fiesta. Me voy, señores. Fermín González. El suplente de Santiago del Estero. Lo agarró grande el pico. Se llama la roseta. A ver. Ponle el aplauso. Ponle el aplauso. Fermín González. Eche galope. Pasé por Chazón. Lo encontré al gordo Ruffer. Sí, doblé a la derecha, payador. Y ahí estaba Fermín González. Los pagos de Uzcacha. Ahí está Fermín González, que es un jirete argentino. Mientras que brota en el alma una copla con su afán. Compartiendo el escenario con un amigo genuino. Entre versos y palabras, querido Cristian Basar. Quiero volverme a una noche de María Bonita. Y quedarme lleno de historia. Allá donde estaba la vieja palmera todavía. Cuantos enamorados de aquella historia. Quiero volverme en la décima jornada. Ahí está Damián Vega, el hombre de Santa Cruz. La noche era de José Coco. Me voy al palo número uno. Cambió el trote, la guitarra. Se volvió serranera. De galope pasaron los pincheros. De galope pasaron los pincheros. Los ponchos verán al viento. Uno le atracó el montado. Es una postal que se puso en movimiento. ¿Cuál? ¿Cuál pintura de mi amiga? De mi amiga que se habrá hecho. Que se habrá hecho esperando un tiempo de jireteada. Señores, me voy al palo número uno. Ahí va el hombre de Santa Cruz. La yegua, la noche era de Coco. Se llama Damián Vega. Palo número uno. Me voy, señores. Me voy. El grapo grande salió del revés. Ahí está la yegua de José Coco. El hombre la va peleando. Sí, no. Y ponéle el aplauso a lo mismo. Damián, señores. Damián Vega, Santa Cruz. La noche era apoyador. Te conté, es de José Coco de Achira. En la noche era de Coco. Al hombre le vi a cantar. Un tropillero, un amigo. Y aquel se salió a jugar. Damián Vega, querido hermano. Es un jirete aguerrido. A demostrar su valor. En esta noche ha venido. Usted me habló de pinturas. Yo me quedé en la paleta. En el pincel y el dibujo. Mi amalena berrueta. Por allá don Coquipardo. Lo vi, lo vi a saludar. Vaya un abrazo grandote. Que no me quería olvidar. Y este es el primer congreso gaucho, señores. Donde el amigo Liliani. Donde la amalena. Volvió en el lienzo. En el lienzo. Y en su pintel desparramó la acuarela. Y se volvió verso en la voz de Nico Membriani. Señores. Se llama Rafael Zafón. Viene punteando el campeonato. El hombre de la tierra brasileña. Es el fisura de Juan Cruz Sierra. Saino que trae menta. Que ese tiempo lo tenía mi amigo Fernando Vinci. Allá en mi provincia de Córdoba. Se va el fisura, señores. Ahí está. Se llama Rafael Zafón. Las cámaras quieren subir al mundo. Y en un antes se enteren. Que en la décima jornada. A pesar de la lluvia. Hay pasión. Hay jineteada. En las noches del color y del coraje. El caballo es el fisura. Y se asegura que va a largar. Yo le cantaré al jinete. Que sobre el flete. Se va a jugar. Salió grande. Cerro la pisada. Bueno. Ponen el aplauso. Lo mismo Rafael Zafón. Señores. Una ilusión. Que lava el rostro de los hombres que miran de frente. Y choca las pupilas. Que las achica, payador. Pero refleja tu mollera, Nicolás Membriani. Al jinete yo le canto. Y no levanto si se cayó. Si es que usted me lo permite. Le hago el envite. Pensaba o no. Con la guitarra señera. Que con Utrera ya se ayuntó. Con la guitarra señera. Que con Utrera ya se ayuntó. Con la guitarra en los brazos. Con Garcilaso. O con Daniel. Con el queridazo Mario. Es necesario nombrarlo él. Adelante Néstor Ramello. Los pilotines. Que vamos a ver. Que está lloviendo esta noche. Pónganle broche. Algo hay que hacer. Sin lugar a dudas. Se va señores. Salió grande el Cristian Lelema. El hombre de Buenos Aires. El Don Brilio. Le va echando grande el pingo. Ahí está el Cirilo. De la marca del Pochi. Santa Cruz. Llegó, llegó, llegó. Lo despejaron los apariladores. Cristian Lelema. Provincia de Buenos Aires. Lo vería. Quedó en el redado en la historia del pago. Se cayó el telón de la clina. Y le improvisa el hombre de Roja. Pa' que la clina termine con Marquesín. Y me voy a quedar. Cantándole este jinete que sobre el flete. Hoy lo voy a andar. El hombre de lo vería. Decir quería. Lo voy a nombrar. Néstor Ramello, mi amigo. Usted es testigo lo que pasó. Una llovina caía. Y bienvenida la que llegó. La gente del país entero. Noche de enero pensaba yo. Que viva Jesús María. Se acepto decía en su tradición. Así es, señores. El tiento que tiene chocar los rostros. Ahí estoy. A la derecha del escenario. Voy a hacer un trotecito nomás. Para alcanzarle un mensaje en la propia mano. Esto sigue y sigue y sigue. Pero hay una voz que tiene un sello. Y que se llama Cristian Bazán. Bienvenido, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.